Te pienso con la madrugada, con la falta que me haces Haces de la nada todo, todo y luego me deshaces Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Pensaba que tu amor sería donde acaso llegaría Que algo sin ti, si eres mi vida Con las ganas que me abraces Con la falta que me haces Si Dios nos equivoca, entonces dime cómo comprender Explícame si me soltaste o te solté ¿Qué nos pasó? ¿Fuiste o fui yo? ¿Cuánto le debía al destino? ¿Cuánto que contigo se cobró? Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Pensaba que tu amor sería donde acaso llegaría ¿Qué hago sin ti, si eres mi vida? Con las ganas que me abraces Con las ganas que me abraces Con la falta que me haces Con la falta que me haces Con las ganas que me abraces Con la falta que me haces En el seguro de la falta que me haces Con las ganas que me abraces Con las ganas que me han hecho